aromaterapia sus usos además de darnos la oportunidad de conectarnos con la naturaleza el uso regular de aceites esenciales aromáticos puede ayudarnos a controlar el estrés aliviar ansiedades y tensiones como así también minimizar dolores físicos la aromaterapia se puede usar para relajarse y distenderse luego de un día de tensión en el trabajo o en la casa también puede utilizarse para recuperar energías levantar el estado de ánimo o restablecer el equilibrio interno ya que la aromaterapia tiene un efecto positivo sobre las emociones los aceites esenciales aromáticos también ofrecen tratamientos para el cuidado del cuerpo de la piel y del cabello a continuación se detallan los métodos de utilización de los aceites esenciales aromáticos inhalación la inhalación de vapor es un método excelente para tratar problemas respiratorios resfríos y para realizar limpiezas del cutis instrucciones agregar 5 gotas en un recipiente con agua muy caliente colocar una toalla sobre la cabeza y respirar profundamente no es conveniente para quienes sufren de asma aromatizadores y humidificadores funcionan mediante la emanación de vapor de agua cargado de aceites esenciales aromáticos la inhalación de vapor se calienta y despedece las membranas mientras el uso de aceites esenciales descongestiona las vías respiratorias son atractivos y fáciles de utilizar en el hogar y en el trabajo si sufre de alta presión o asma no es conveniente realizar baños de vapor instrucciones aromatizador colocar agua en el contenedor agregar unas pocas gotas de aceite esencial y esperar a que la vela debajo del recipiente caliente el agua para sentir el aroma en el ambiente humidificador colocar aceite esencial aromático en el humidificador y enchufar se puede improvisar un humidificador colocando unas 5 gotas de aceite esencial en un de agua sobre el radiador masaje terapéutico este es el clásico tratamiento de aromaterapia promueve procesos de recuperación mediante el masaje linfático ya que los aceites esenciales estimulan la circulación de sangre y linfa instrucciones para masaje utilizar una solución de 1 a 3 por ciento de aceite vegetal baños de inmersión en tina o hidromasaje un baño de inmersión con aceites esenciales aromáticos puede tener un efecto renovador o tranquilizador según el aceite que se utilice instrucciones colocar 5 a 10 gotas de aceite esencial en la bañera con agua a 37 grados centígrados cerrar la puerta del baño para que no se escapen los vapores sumergirse durante 15 a 20 minutos ducha para todo el cuerpo instrucciones durante el baño colocar el tapón en la ducha y agregar unas goticas de aceites esenciales para realizar un pediluvio o inhalar los vapores maniluvios baño de manos para manos doloridas resecas o irritadas instrucciones sumergir las manos en un tazón de agua tibia con 4 a 5 gotas de aceite esencial pediluvios baños para pies doloridos irritados o resecos instrucciones agregar de 4 a 5 gotas de aceite esencial en un tazón de agua caliente y sumergir los pies sauna funciona mediante la evaporación de aceites esenciales al ambiente instrucciones colocar dos gotas de aceite esencial sobre las piedras para que se evaporen mediante el calor compresas paños húmedos de acción localizada ideal en casos de dolores de cabeza y de huesos por torceduras y esguinces instrucciones humedecer un paño de algodón en agua tibia o fría según la necesidad con 4 a 5 gotas de aceite esencial escurrir y colocar sobre el área a tratar hasta que se enfríe vaporizadores ambientales funcionan mediante la emanación de vapor de agua cargado de aceites esenciales en el ambiente instrucciones colocar 10 gotas de aceite esencial 7 cucharadas de agua y una cucharada de alcohol dentro de un envase con vaporizador mezclar bien antes de rociar al ambiente popurrí ideal para refrescar un popurrí de flores y hojas secas instrucciones rociar el popurrí con unas pocas gotas de aceite esencial sobre la almohada y los pañuelos funciona a través de la inhalación directa de los aceites esenciales ideal en casos de insomnio refrios etcétera instrucciones colocar de dos a tres gotas de aceite esencial directamente sobre el pañuelo o la almohada antes de dormir en el hogar a leña funciona mediante la emanación de vapor de agua cargado de aceites esenciales al ambiente colocar unas pocas gotas de aceite esencial sobre los leños antes de prender el fuego precauciones los aceites esenciales son maravillosas soluciones naturales para una gran variedad de problemas sin embargo y debido a que son sustancias altemente concentradas deben ser utilizadas siguiendo ciertas precauciones como las que se detallan a continuación nunca ingerir los aceites esenciales a menos que sean recetados por un médico diluir siempre el aceite esencial para masaje no utilizar aceites esenciales en bebés personas embarazadas o personas que sufran de epilepsia asma o alta presión sin el consentimiento del especialista médico en personas con piel sensible o irritada diluir los aceites es conveniente realizar una prueba de irritación en la parte interior del brazo a la altura del codo si la piel enrojece será necesario diluir mucho más el aceite esencial los aceites esenciales son muy volátiles por lo cual es conveniente guardarlos en frascos color ámbar en un lugar fresco y oscuro realizar mezclas de aceites esenciales aromáticos en pequeñas cantidades de aceite vehicular ya que una vez se realiza la dilución los aceites esenciales se deterioran rápidamente no permitir que el aceite esencial entre en los ojos si esto ocurre enjuagar durante 15 minutos con agua fría no exponerse al sol luego de utilizar un aceite cítrico bergamota, pomero, limón, naranja, etc. ya que puede mancharse la piel que puede mancharse la piel